Gracias a la tecnología, las mujeres nunca más volverían al rincón del silencio. Ojo con esa frase que dice Yolanda. Quizás de las cosas que más me han ayudado es encontrarme con muchas mujeres en el camino. Si me hubiera descubierto internet y todas sus posibilidades, pues no me habría visto un mundo en aquel momento en el que participé y hice muchísimas cosas. Tú hoy logras ayudar a miles de personas a conectarlas y a lograr todas estas acciones de las cuales estamos hablando. Pero hay gente que todavía no se anima. ¿Qué les dices? Las mujeres estamos para compartir muchas de las grandes conversaciones. Han sido con otras mujeres y estamos muy a contrario de lo que parece para todas ayudarnos.